En la pausa ecoactiva de hoy vamos a hablar de los plásticos, pero no de cualquier plástico, sino de un tipo particular de plástico que son conocidos como plásticos de un solo uso. Son plásticos que son creados para ser usados y tirados. Hoy la verdad que hace muchísimo calor, tengo mi botella de agua, tomo y después busco un lugar donde disponer de ese residuo. Ese tipo de plásticos aparece muchísimo en la vida diaria, aparece en aquellas bandejitas que compramos con algún alimento, aparece en todo lo que es el unicel, ese film que envuelve a los alimentos que compramos y realmente es un plástico pensado para ser prácticamente tirado a los 5 minutos. Entonces es un proceso de fabricación que es relativamente barato y que al no tener tecnología no ofrece posibilidades claras de reciclado. O sea, es un plástico que lo compramos, lo usamos unos minutos, lo tiramos y no tiene muchas posibilidades de estar reciclado. Estos plásticos, ¿dónde terminan? Bueno, primero van a nuestros residuos urbanos, los separamos muchas veces, luego van a los rellenos, pero muchas veces terminan en el río, acá en nuestra zona del río Paraná y finalmente en el mar. No siempre enteros como botella, sino que muchas veces se van particionando, se van desarmando y terminan como microplásticos. Es otro de los problemas importantes que tenemos en los ambientes acuáticos. Lo que podemos hacer como persona ecoactiva es, al ir de compras, pensar cómo vamos a ir de compra. Utilizar bolsas que sean recicladas o que puedan reciclarse. Llevar nuestros propios envases para comprar ciertos productos y de esa manera evitar la bolsita de un solo uso. Usar envases retornables, o sea, lo que podemos hacer en nuestra casa es, si el plástico está dentro, darle larga vida al plástico dentro de nuestro hogar.